De regreso, ya están aquí Denise Hernández y Javier Bravo. Se va acabando el año, pero las noticias, esta vez ha sido muy diferente, ¿no? Esta expectativa en la que nos tienen con respecto a las candidaturas que ya comentaremos en su momento, pues va a llegar parece ser que hasta los últimos días. Y ahora, con el tema de los seis meses que le otorgó CONAVIM al gobierno estatal para hacer una serie de cambios y reformas, lo que nos informaba Carmen Pizano hace unos momentos, en leyes y políticas públicas de Guanajuato para poder evitar la declaración de una alerta de violencia de género ante el hecho innegable de que en Guanajuato, como en todo el país, hay serios problemas para la equidad, para que las leyes traten con equidad este tipo de problemas, sobre todo los prevean, pues también han puesto las cosas de tal manera que tenemos hoy a los legisladores que en otros años ya estaban nada más pensando en presupuestos y en gasto público a estas alturas, reformando leyes a la carrera. ¿Cómo están viendo las cosas? Pues con mucha premura, ¿no? Los diputados, yo no sé si haciéndole el favor al gobierno del Estado para... Por supuesto que sí. Pero, perdón, también haciéndolo a sí mismos porque la recomendación nos incluía. Sí, claro, pero... Incluía a los tres poderes. Lo que comentaban justamente las activistas esta semana era no van a alcanzar a hacer en un mes lo que no pudieron hacer. En un mes que además la mitad es feriado, ¿no? Lo que no hicieron en un periodo de cinco meses enteros. Y estamos viendo que no lo hicieron en un mes, lo están haciendo en un día, en una sesión. Entonces hay que esperar a ver si efectivamente estos cambios que están aprobando van a ser beneficiosos para la vida de las mujeres guanajuatenses. No únicamente en el papel, sino también en la práctica. Porque si no hay... Lo que ellas decían, me parece que fue el jueves, lo que comentaban era que si no había un cambio también en la mentalidad de los servidores públicos, pues de nada servía el que se hicieran este tipo de modificaciones. De nada nos sirve... Hacerlas a fuerzas, a regañadientes y para cumplir. No, y de nada nos sirve que no exista ya el estupro en el Código Penal cuando a una chica como T se le trató como se le trató y se le acusó, ¿no? De haber estado enamorada de su profesor y de haber sido violada por esa situación, ¿no? Entonces, ahí ya es un asunto estructural, ¿no? Y cultural, ¿no? Cómo todavía tenemos esta visión machista y de culpabilizar a las mujeres por las cosas pues que al final nos pasan, ¿no? O sea, cambios legales no producen cambios de mentalidad. Ayudan o podrían ser una parte del todo, pero no lo son del todo. ¿Cómo ves? Hay varias cuestiones muy riesgosas dentro de esta reforma que se está haciendo evidentemente al vapor. Las cuestiones riesgosas tienen que ver con una cuestión de aplicación de las reformas. Vamos a poner un ejemplo, la cuestión del estupro. Una figura que ya estaba muy caduca en el esquema legal mexicano, no solamente en Guanajuato, sino en muchas partes del país. Quizás, por ejemplo, ahí puedes tener un modelo ya realizado, a lo mejor ya masticado, ya aplicado a lo mejor en otro estado, en otra legislación, incluso en la legislación federal. Y pues lo único que haces es copiar, copy-paste y vámonos, ¿no? Se modifica, se elimina esa figura y modificamos entonces el marco en la cuestión de las edades, lo que escuchábamos en el reporte de Carmen a los 18 años, etc. El problema es que no se hace con el suficiente cuidado, con el suficiente análisis. Y peor aún, todo esto se ha hecho al margen, completamente desligado, del activismo social. El activismo social que yo creo que en el caso de las mujeres en Guanajuato es un activismo muy moderado, a lo mejor moderado en algunas esferas, pero de vanguardia en otras. Muy consistente. Muy consistente, muy recurrente. Que finalmente hacen estudios legales prácticamente cada vez que se presenta un caso distinto de omisión o negligencia de la aplicación de la ley. Es que son, contrario a lo que podrían pensar muchos servidores públicos, Yo considero, en lo personal, que las activistas guanajuatenses son mucho más académicas, son mucho más legales que en otros lugares en donde las feministas son muchísimo más radicales que las que tenemos en la entidad, ¿no? Ahora, déjenme discrepar de ustedes dos, por una vez, en estas mesas. Yo creo que es muy importante lo que pasó, lo que pasó en el Congreso, y me parece muy, muy importante. No lo atribuyo, desde luego, a una virtud de los legisladores o de los iniciantes. Creo que el gobierno y los diputados, sobre todo los del PAN, siguen actuando con una cierta mala fe, pero es demasiado pedirle a una lucha como la que han dado las activistas guanajuatenses que puedan cambiar de mentalidad los funcionarios. Es muy complicado. El chiste es que sus actitudes y sus hechos objetivos se modifiquen. Yo me imagino al PAN hegemónico de hace tres o cuatro años modificando estas leyes, quitando el delito de estupro o quitando la conciliación en la que tanto que han creído, así de un plumazo en una sesión express, preocupados porque no les vayan a decretar una alerta por violencia de género. Bueno, pues no lo veo. ¿Y a qué se debe? Se debe a la lucha de los grupos feministas, ¿no? Bueno, en ese sentido sí siento que están cortando un fruto importante, que han trabajado mucho, que han cultivado, que no terminan ni mucho menos su tarea, porque sí hay que avanzar en temas educativos y en temas... Digo, si a estas alturas en Estados Unidos sigue siendo un problema el racismo, 50 años después de que se lograron los cambios legales pertinentes en los años 60, y la actitud de la sociedad no ha cambiado, bueno, pues aquí en un país como México y con las herencias que tenemos y todo, el machismo va a ser muy complicado de erradicar. Pero es importante que se cambien las leyes, que se quiten las trabas legales. Y durante años Verónica Cruz y las Libres dos se toparon con la negativa tajante de una hegemonía de un partido político que hace no mucho modificó el artículo primero de la Constitución con complicidades piristas para erradicar cualquier posibilidad de aborto legal, ¿no? Entonces, sí vemos un cambio, una oscilación en el péndulo. A mí lo que me dice es que Miguel Márquez sí está preocupado porque le puedan decretar la derecha de violencia de género en serio y que sí decidió decir, a ver, esta vez sí va en serio, le incrementó notablemente el presupuesto del Instituto de las Mujeres. Digo, sigue siendo una cantidad muy baja si lo comparamos con otras cosas, casi lo mismo que tiene el Parque Bicentenario para tirar la basura. Pero no había crecido así en años, ojalá ese dinero se aplique bien. Preocupa, por ejemplo, que siga habiendo una gran cantidad de dinero destinada a campañas de promoción, porque luego ellos se entienden como campañas de promoción, colocar espectaculares, no hacer una labor de acercamiento. Que además los mensajes de los espectaculares son insuficientes. Más allá de pensar que puede traer problemas estos cambios legales, yo los valoraría. Y yo creo que sobre todo hay una cuestión. Hay núcleos sociales muy vigilantes de que estos cambios se aprovechen, permeen, se conozcan, no sufran retrocesos por la actuación de las fiscalías o de los funcionarios del Ministerio Público, y que han conquistado un tramo importante de espacio legal para continuar dando su lucha con mejores perspectivas. No empantanarse en lo mismo. Me parece que es el ingrediente diferente a la etapa de hegemonía panista, porque en esa etapa precisamente la sociedad no empujaba suficientemente estos cambios. Ahora sí, ahora sí preocupa al gobierno que en siete ciudades de manera simultánea la gente se vuelque a las calles, hombres y mujeres, organizaciones civiles, se vuelquen a las calles a solicitar cambios activos. Y ya empieza a generarse un movimiento a nivel estatal, yo me atrevería a decirlo, en el que ya al gobierno le preocupa porque empieza a tener ya costos importantes y puede incluso traducirse en un costo electoral. Quizá todavía no llegamos a esos niveles, pero sí empieza ya a modificarse el esquema de la relación que tiene sociedad y gobierno. Bueno, lo preocupante es que se hace finalmente bajo estas carreras contra el tiempo, bajo estas presiones, no sé yo si un gobierno federal panista con un esquema distinto, con una ideología a lo mejor muy similar a la de Guanajuato, pudiera haber tenido un mecanismo de presión como es este de las recomendaciones de la CONAVIM hacia el gobierno del Estado. Finalmente creo que los cambios sociales de manera integral han cambiado el espectro y han empujado finalmente y han orillado al gobierno de Guanajuato a asumir esta responsabilidad de cambiar esquemas legales, de políticas públicas y sobre todo también poner en jaque a los tres poderes del Estado, porque también el Poder Judicial tuvo que hacer modificaciones inmediatas. Pero yo te diría nada más rápidamente para dejar hablar a Denise, que el Poder Judicial se puso las pilas porque fue el primero que se metió a capacitar a fondo, creo que Miguel Valadez, que es un abogado muy experimentado, que no tiene fijaciones partidistas, sí dijo vámonos por aquí para quitarnos problemas y dolores de cabeza y para superar esta situación, y se puso las pilas más que los otros dos poderes. Yo sí concuerdo en esta parte de que es digno de festejarse el que se hayan realizado estas modificaciones, pero creo que también… De reconocerse. Sí, creo que sí es de reconocerse. Pero creo que no hay que perder de vista cómo se aprobaron, ¿no? Creo que también la forma nos dice mucho. Y hay que estar vigilantes, ¿no? En un futuro para ver cómo se aplica. Porque de nada nos va a servir el que se hagan… A lo mejor yo ya me volví muy suspicaz e incrédula. Pero hay que esperar a ver cómo se aplican y si no es nada más esto para salir del paso, ¿no? Para que no se decreta la alerta de género y no es verdaderamente un cambio permanente. Es evidente que sí quieren salir del paso, es evidente. Yo lo que digo es que para salir del paso tuvieron que hacer concesiones que no les gustan, que no hubieran hecho si no hubieran estado bajo presión. Y que incluso tramposamente, yendo todavía más allá de lo que tú dices, en la crítica a los diputados, lo hicieron a través de presentar iniciativas por la fracción panista, como un poco diciendo, bueno, si tenemos que hacerlo, por lo menos cobremos el crédito por ello, ¿no? Con un poco de mala fe política. Porque hubiera sido bueno que estos cambios llegaran por acuerdos de todos los grupos parlamentarios. En todos los grupos parlamentarios hay mujeres. Y no fue así, ¿no? Pero, en fin, hay días en que, como decía el clásico Felipe Calderón, haya sido como haya sido. Es bueno que haya pasado, ¿no? Yo creo que nada más queda una deuda. No, no, pero el tema es que nadie se está confiando. Que yo creo que las organizaciones que están confluyendo en el grupo de Promujeres Guanajuato van por mucho más que estos escasísimos cambios. Sí. Pero estos cambios van a tener una utilidad. Si este delito hubiera estado vigente hace ocho meses o hace diez meses, el agresor de té o el maestro seductor de té estaría en la cárcel, ¿no? Yo creo que queda una gran deuda. Por ejemplo, aquí quien queda en falta terriblemente es Derechos Humanos. Y ahorita os voy a decir por qué. Yo creo que nada más queda una deuda. Una deuda importante que queda en la cancha del gobierno estatal. Y él hace razón a sentarse con las activistas que solicitaron. Sí, claro. Vamos a quitarles el nombre. Y de hecho creo que... Con las activistas que solicitaron y comentaron. Ni las víctimas estuvieron ahí, ¿no? Pero espéjame, yo le digo, no han cambiado su idea. Han tenido que ceder. O sea, nadie va a hacer que la América se convierta en las chivas. Pero a veces le ganas el partido, ¿no? O sea, ellos siguen siendo lo que son, machistas, cerrados, yunques, panistas, ultras. Esa es la deuda. Pero, es que no vas a convertir al pan en el PRD del DF. Eso va a ser imposible. El tema es que se vuelvan ambos laicos y generen políticas públicas para todos. Ese cambio, ese cambio, la postura del gobierno creo que es la que se requiere. O sea, vamos a olvidarnos del partido del que provenimos. Simplemente es una apertura... Yo no provengo de ningún. Es una apertura democrática. Es una apertura democrática. Vamos a sentarnos, vamos a escucharte. Vamos. Gerardo Mosqueda, que era el más señalado de todos los yunques, del pan, tuvo la sensatez de sentarse en ocasiones con diversos partidos. Vamos a dejar de lado si tuvo algún resultado o no. Pero al menos el gesto político, al menos ese mínimo gesto político, que es el que se requiere en un gobierno. No lo tuvo. Y lo seguiremos criticando por ello. Creo que eso, por eso lo pongo ahí, es una deuda histórica que se mantiene. Y vamos a ver si se lo observan. Yo esperaría que la misma Conavín le observe eso, porque era parte, finalmente, de las recomendaciones. Y hablando de cuestiones históricas, es importante decir que esta es la primera vez en la historia del país, válgame, que una alerta de género, una solicitud de alerta de género avanza hasta estos niveles y se vuelve un mecanismo efectivo y no únicamente en el papel. Va sentando precedentes. Exactamente. Va a ser muy importante para los activistas del Estado de México, por ejemplo. Hay que recordar que en meses pasados hubo también activistas que presuntamente defienden los derechos de las mujeres que afirmaron que el que se emita una alerta de género podría traer terror y alarmismo al Estado. No, hermano Lazo. Exactamente. Y bueno, recientemente en autoridades michoacanas, que es otra de las entidades donde se analiza presentar una alerta de género, hicieron el mismo señalamiento. Dijeron que podría provocar pánico la alerta de género dentro de Michoacán. Y esto nos habla de un desconocimiento... Más pánico del que producen las otras cosas que pasan en Michoacán, no creo. Exacto. Bueno, entonces esto nos habla de un desconocimiento absoluto de los mecanismos, pero que a partir del ejemplo de Guanajuato, a partir del ejemplo que están poniendo también las activistas de la sociedad civil, va a haber un cambio bastante rico en la vida de las mujeres. Déjenme decirles por qué veo a Derechos Humanos terriblemente exhibido. Porque se supone que las Procuradurías de Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos, deberían ser punta de lanza para lograr transformaciones también legislativas, en base a sus recomendaciones. Son instituciones jurídicas, producen análisis jurídicos de reglas, conocen de tratados internacionales. Se supone que son la vanguardia, la vanguardia del avance social, de la visión social del derecho y del respeto a los derechos de las personas. Y cuando en el caso de Té y el caso emblemático en el que se está convirtiendo Té y Cintia Ramírez, que ahora presentó una demanda contra el Procurador ante la CNDH, ellos nunca fueron más allá de lo que decía. Esa ley obtusa y anacrónica que tú mencionas, donde el delito de estupro es todavía conceptualizado como en el siglo XIX prácticamente, ni siquiera en el siglo XIX, y no hizo ningún señalamiento en ese sentido. Y todavía el debate de Alberto Estrella contra Cintia era que así lo decía la ley y que sólo podían hacer lo que la ley decía. Y no es cierto. Derechos Humanos no tiene la facultad ni de censurar a un juez, ni de censurar al Ministerio Público, pero sí puede sugerir cosas. Sí, por supuesto. Sí puede establecer análisis globales donde digan que sugieren a los legisladores modificar esto. Y ellos no se vieron progresistas en términos jurídicos, se vieron reaccionarios y retardatarios en un asunto que pasó en un lapso de pocas semanas. De que cambie hoy el delito, los pone y los exhibe en un terrible fuera de lugar. Pero para que eso pase hace falta mucha voluntad. Y capacidad jurídica. Y vocación. Es algo que no podríamos medir en estos momentos. Pero creo que es importante reconocerle también a la Procuraduría que en 2010 echó para adelante también la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque poquito después estuvo de acuerdo con esta implementación a la reforma al artículo primero de la Constitución local. Entonces, ahí estamos viendo una Procuraduría que le queda mucho a deber a los ciudadanos. Le queda mucho a deber a los ciudadanos por poco consistente. Por ejemplo, vimos una recomendación en el caso de Carla Silva que es bastante dura con el gobierno de Silao, pero vemos una recomendación en el caso de T, en donde están solapando el delito que fue calificado previamente por la Procuraduría de Justicia. Y habría que ver en el caso de Carla Silva. Porque parece que las recomendaciones van con un cálculo político, pero no deja de ser. Que no debería ser. No debería de ser. Y algo importantísimo, esto convierte a la Procuraduría en una agencia burocrática, en una ventañilla de quejas, que lo que hace es presentar las recomendaciones y hasta ahí queda. Y la parte donde tiene que ser propositiva, donde tiene que tener ese aporte jurídico, no la tiene. O la tiene a medias. El liderazgo moral. Un liderazgo moral, por supuesto. Que el ombudsman se vuelva una figura, precisamente, moral, en la que la sociedad se vea. No voy a modificar la ley, pero le puedo decir al Estado, estás fallando en esto. La cantidad de casos que estoy viendo sobre este asunto me hacen ver que necesitas caminar en este sentido. Porque es increíble que sea mejor CONAVIM, que es una comisión burocrática de la Secretaría de Gobernación, la que plantee que el gobierno tiene que avanzar y no su Procuraduría de los Derechos Humanos. También hay que recordar un asunto muy importante. O sea, la CONAVIM también estuvo siendo gestora. O sea, se mencionó cuando se entregaron las recomendaciones que estas venían bastante rebajadas. Porque ahí justamente hubo gestiones por parte del gobierno del Estado en complicidad con la CONAVIM para hacerse un favorcito. Entonces, eso tampoco se puede dejar de lado. Y hay que decir que a pesar de que estas irregularidades se cometieron, a pesar de que esta es la tercera vez en la que se solicitó la alerta de género, ha avanzado y las activistas ya lo advirtieron. En caso de que los resultados no sean satisfactorios, van a ir por una cuarta solicitud de alerta de género. Ahí es donde yo quisiera ver precisamente que señalaran esa omisión del gobierno del Estado en no incluir a las activistas que solicitaron la alerta de género en las mesas de trabajo. Ahí es donde debe de ir. Y es que, corríganme, porque yo no recuerdo si estaban ahí también los familiares de las víctimas. Porque hasta donde yo recuerdo no estaban incluidas en estas mesas de trabajo. Se da el caso de que, en el caso de esta mujer asesinada en Guanajuato Capital, que aparece tirada en un basurero, ¿te recuerdas? En una colonia, donde el marido está acusado de haberla golpeado. No de haberla asesinado, se supone que la asesinaron dos vagos que querían dinero para dos drogadictos. Pero la víctima que está siendo convocada es el marido, por ejemplo. Y no las hermanas, el marido que tiene antecedentes de violencia familiar. No ha estado en calidad de indiciado en ningún momento. Se ha seguido finalmente ese proceso. Bueno, si quieren vamos a dejarlo aquí el tema. No sé si consideran pertinente que abordemos la cuestión de los candidatos. O ya lo dejamos para cuando se produzcan los candidatos. Si dejamos de especular al respecto, ¿no? Pues ya viene la fecha muy cercana. Ya prácticamente sábado. Bueno, en la cuestión de acción nacional, pues este fin de semana se resuelve en las escuelas nacionales y estatales. Está muy visto el escenario, como para repetir que Córdoba, Vidigara y Ricardo Ortiz, Fernando Briviesca. Mejor aquí lo dejamos. La próxima semana que esté definido, revisamos qué le dicen los partidos a la ciudadanía con los candidatos que produzcan después de tanta... Ni siquiera es misterio, porque es tanta indecisión, tanta indefinición y tanta complicación. El pasmo en el que están los días. Así es. Bueno, concluimos entonces la revista informativa de la UNA. Concluimos también la semana, la penúltima semana del año en la que transmitiremos. El año tiene más semanas, pero nosotros ya solamente estaremos la próxima semana aquí agradeciéndoles, como siempre, el favor, la voluntad de acompañarnos. Gracias a Denise Hernández y a Javier Bravo también. Yo soy Arnaldo Cuellar. Nos vemos el lunes en punto de las 13 horas, que tenga usted un muy buen fin de semana. Disfrútenlo. Gracias.